A ver, le voy a llamar a papi Edson, estoy muy triste Hola papi Edson, ¿dónde estás? Estoy muy triste, ¿puedes venir por favor? Sí, en serio Sí, me he peleado con ella Sí, me he engañado, por favor ven, por favor Papi Edson, ¿estás rápido? Pa' eso estamos los amigos, brother, ¿qué ha pasado? Me ha cambiado por otro ¿Cómo? ¿Por quién? No sé, me ha dicho que yo le conozco ¿Y por qué seguimos hablando por el celular? Ay, perdón, ¿qué tons? A ver, te voy a cortar ya, luego te llamo Estás en mi lado Sí, un tonto está al lado igual Sí, hay que ser bien tons para hablar lado a lado, ¿no? Sí, oye, tonto Corta vos Ya, no, tonto Corta tú, oye Ya, 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 chao, chao Chao, chao Oye, está hablando con un tonto ¿Qué tonto? Somos nosotros A ver, si tu ex te está alejando No te preocupes, parce Todo en la vida tiene solución Vas a encontrar una mejor que de verdad te aprecia y te ame Eso es verdad Ya, ya, está bien Pero estoy triste también de otra cosa ¿Qué ha pasado? ¿De qué? De mi Barça ¿Qué? ¿Qué pasa? Mi Barcelona está muerto ya Ya no es el de antes Y no traen fichajes nuevos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que no traen fichajes nuevos? A lo que sé, solamente trajo A Dani Alves, nada más ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que solo a Dani Alves? Solo me enteré de eso ¿Sabes a vos qué te falta? ¿Qué me falta? Descargarte OneFootball ¿Cómo que OneFootball? OneFootball es la mejor aplicación del mundo del fútbol ¿Por qué? Porque gracias a OneFootball Yo sé que al Barça ha llegado No solo a Dani Alves ¿Quién? Ferran Torres ¿En serio? Adama Traoré ¿En serio? ¡Aubameyang! En serio, como hincha del Barça Como hincha del fútbol Me sorprende que no tengas esta aplicación Y déjame contarte que no solo te vas a enterar noticias de tu equipo favorito Sino que también de tu selección Ojito, ojito Que también puedes ver las mejores ligas del mundo La Liga, la Premier League Todas las ligas del mundo Todas las puedes ver en OneFootball Y también puedes ver y puedes seguir minuto a minuto los partidos de la Champions League No, no, no Yo creo que ya me voy a descargar esa aplicación Tranquilo En el link aquí abajo Ah, ya, en el link Gratis Totalmente gratis Si entras al link de aquí abajo en la descripción A ver, Ramirín ¿Cuál es tu partido favorito de la Champions League? Para mí, el Real Madrid versus el PSG ¡Qué partidazo! Eso va a estar epicardo Pero mírate que Neymar apunta a perderse la ida contra el Madrid ¡No! Puede que Neymar no juegue ¿Y sabes cómo lo sé? ¿Cómo? Tengo OneFootball Te comento que está disponible tanto para App Store y también para Play Store ¡Ay, ay, ay! Ojo, eh, que ya saben Si quieren la aplicación totalmente gratis El link aquí abajo en la descripción Y a ver, ya que estoy viendo que estás muy, pero muy mal en el tema de los fichajes Te traigo un reto en el cual estoy seguro que te voy a ganar Cha, oigo ¿Tú crees? Yo me estoy haciendo al tonto porque yo ya sé todo de las transferencias Ya sé todo A ver si sabes todo ¿Qué jugador se ha ido del Borussia Dortmund al Arsenal? Y esta temporada está en el Barcelona ¿Qué jugador? Ah, ya sabes Ah, Dani Alves Dani Alves, pues sí Ah, no Dani Alves nunca ha estado en el Arsenal ni en el Borussia ¿Coutinho? Coutinho ya no está en el Barça ¿Piqué? Definitivamente te voy a ganar Pues sí, güey, no más A ver, a ver, a ver Si tus subs saben, que comenten, a ver Cracks, no me defrauden Comenten de qué jugador hablamos Que se fue del Borussia al Arsenal y ahora está en el Barcelona Ojito, ojito Que el que pierda este reto Tendrá su castiguito Su castigo es Cantar algo súper, pero súper ridículo Tú, todo lo que haces es ridículo O sea, vos eres totalmente ridículo O sea, tú solo tienes que cantar y eso ya es ridículo Ya, ya, ya Te estás pasando de lances, papi Eso en serio Tranquilo, hombre Tranquilo Tranquilo, hombre Mira que te traigo un plus ¿Qué? No solo de vos va a valer un punto ¿Cuánto va a valer? Dos puntos O sea, hay chance Ay, 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 papi Se ha levantado Pero de mí va a valer cuatro puntos Mentira, mentira Ay, 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 ay Como te dije De vos valdrá dos puntos De papi Son un punto Ay, ay, ay ¿Estamos? Estamos Let's go Ahora sí viene lo chido Bueno, mis amigos Empezamos Son jugadores solamente de esta temporada 2022 Yo lo sé Colombiano Luis Díaz El guajiro El guajiro, señores Oye, sí, se fue Luis Díaz en el Liverpool Voy un a cero, voy un a cero Este es Ya lo sé ¿Quién es? Francés Estaba en el Como ven, Manchester United Delantero Anthony Martial No lo sabía Este del Sevilla Se fue a préstamos ¿Tú has visto el video? No, no, no No lo has visto el video No lo has visto Tranquilo, tranquilo Esto es trampa Esto es trampa Atalanta al Inter No, eso sí que yo estoy perdido Si no me equivoco es Si fallas, menos un punto Menos un punto para vos The answer is ¿Eres hombre o no? ¿Gonces? Ah, sí, después lo he dicho Y este sí Es un brasilero Brasilero Es brasilero Es de... No es paquetá Solo sé que se llama Bruno Pero no se le ha pedido Ay, pero Guimaraes Has dicho que no vale, no vale No vale, no vale Uf ¿Quién es él? Ah, ya, Martínez No Sí, es que no sé Sí, se fue Julián Álvarez Ah, sí Cerca, cerca, cerca Ahí está, señores Julián Álvarez El argentino Juventus ¿Quién es el de la Juventus? Creo que se fue Betancourt Alex Tellez O no Kulusevsky Ah, no, no sabía Si falla, menos uno para mí Si menos un punto Entonces tengo un hito Matemáticas, hijo Eh, Traure ¿Sabes por qué? No he dicho nada ¿Por qué? Porque he dicho a dama Quería decir Pero no, pero no me has hecho Valera ¿Qué es? Traure ¿Me estás ganando 2 a 1? Sí 2 a 1 Madre mía Vale, vale, vale Siguiente jugador Uf No, no, eso sí Ya me lo sé Y así falla es un menos un punto Sacaría Sacaría Sacaría, meterías ¿Qué harías? Sacaría Sacaría A ver Si logro acertar Estamos 2 a 2 Sacaría Sacaría, meterías ¿Qué harías? Vamos, 2 a 2 señores Me estoy poniendo nervioso Siguiente Pucha, no mames Este es de Dinamarca En la Eurocopa Se fue un desmayo Eriksen Ay, sí pues Sí, sí, sí Eriksen Ahí está señores Eriksen Vos estás bien Has visto, ¿no? Me he llegado Me he llegado Me he informado Me he informado bien 3 a 2 Un holandés que ha brillado al lado de Franky de Jong Se va a United Y no hay que encontrar Van de Vick Sí El nombre no se viene, ¿no? Sí En el Everton ahora Van de Vick 4 a 2 Vamos, sí, ya me estás ganando Y buca A la Juve y al Totem Hace rato quién era Kulusevski, ¿no? Sí Ahora es Betancur Ahora es Betancur Ay, era que día, pues ¿Cómo pasó? Vamos, vamos, vamos 5 a 2 Dani Alves, digo Ya no fallaste Ya, ya, ya Oye, Coutinho por tantos equipos Dani Alves Te dicen es que Del Barcelona Es que me pichó dos escudos Pero mira Coutinho por tantos equipos ha pasado ¿Quién es esto? Me lo sé Yo no sé Me lo sé, me lo sé, me lo sé Eh... Dembélé No, ¿cómo va a ser Dembélé? ¿Qué es Dembélé? O sea, me he confundido Ya, 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 ya Menos uno, menos uno Bueno, bueno Es que hay otro Moussa Dembélé No me acuerdo ya, pero igual Juventus Rangers Medio campista Bum No, Ramsey Ramsey Aaron Ramsey Oye, a ver, Nápoles Este es el que le ha hecho el golazo al Barça De cabeza, el defensor Insigne No Manolas Manolas ¿Te ubicas, el defensor? Ah, sí, 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 sí Constantinos Manolas Vamos a ver Siguiente Mexicano Pero ya has dicho Luis Díaz No, Luis Díaz es colombiano Ay, es mexicano al Sevilla Tecatito Corona, señores De México para el mundo Papi, ¿cuándo estamos? ¿Me estás ganando? Nada, ya perdí la cuenta Sí Es una humillación, chavo Esta temporada ¿Quién, quién se puede? No, esto sí que no sé ¿Papieton? Papieton ¿Papieton? Micolenco París París en Germain Montpellier Lille Y ahora en el Fiorentina ¿Quién es? Tiene que ser un delantero A ver Y con E No, no, no sabía Tampoco, tampoco se me ocurría Está complicando Este es el nuevo fichaje del Barça Torres Ferran Torres Sí Ferran Torres Pensé que no ibas a poder Yo casi digo Kun Agüero Ferran Torres, sí Son nuevos Exclusivamente nuevos fichajes De esta temporada No, no, no Creo que es Dele Ali Dele Ali Si no Un crack que se ha ido al Everton Mira, ¿eh? Siguiente, señores Uy, uy, uy Aubameyang Sí Aubameyang No he visto el final del Arsenal Borussia, Arsenal, Barça He visto lo primero Y ahí me he confundido Vamos Aubameyang Te estoy ganando, creo No, no, no Se parece a vos Sí Lo guapo, ¿no? Sí, claro Porque lo de jugada, no Tienes razón Lo que dices Vale, vale A ver esto Siguiente Del Borussia Digo, del Tote Lo Chalzo Sí, está por lo ché Lo Chalzo, señores Qué buen fichaje del Villarreal Aston Villa Ya no lo sé Lateral izquierdo Francés Lucas Dignan Dignan Ahí está No, no Puede ser Siguiente Atlanta Estaba en el Chelsea Este sí que no me lo sé A vueltas Chelsea Sassuolo Atalanta En el Birmingham Rodríguez Boga Ni sabía que existía este jugador Ni yo Mira, varias veces has estado en el Arsenal O no, a ver, ¿quién puede ser? Arsenal ¿El jugador es? Roman ¿Qué? Maite No se me ocurría para nada Siguiente De Nápoles Mira, uff, después de 10 años se fue Italiano Hace rato has dicho su nombre Insignia No Insignia Sí, sí, sí Para que me des chances Sí, pensé que no te ibas a acordar Insignia, señores Ya lo sé, ya lo sé Bien, también ya lo sé Es David Neres No Sí, Neres Neres, Neres Se lo va a comprar el Shakhtar A bañitar, señores Neres Un crack brasileño, ¿eh? Exacto, chavo Siguiente jugador Daniel Alves Ay, sí, pues Sí, sí, sí Mira, ¿qué pasos ha pisado Daniel Alves, no? Barça, Juventus, París No, no la puedo creer, chamo Vamos Vamos, vamos El gran maestro, señor Daniel Alves El maestro Por el Barça Ahora en la Real Sociedad ¿Quién? Varias veces por el Barça ¿Quién es? Ay, Rafinha No sabía que estaba en la Real Sociedad Siguiente jugador Valencia Uf, creo que es el último jugador que ha entrado por el lateral derecho Was Daniel Was Mira cómo me está Es que ha jugado, he visto el partido del Atlético y del Barça Ay, ay Brian Hill ¿Hill? Hill, si no me equivoco Si no, menos todos Ya, mentira Sí Sí, señores Everton Rangers al Everton Es joven Es joven No me lo sé Es jovencito Del Rangers al Everton A ver, a ver ¿Quién puede ser, señores? Y es Patterson No, no sabía Tampoco, tampoco Bueno, cracks Si ustedes saben qué jugador es este Mira qué ha pasado de los clubes importantes del Tottenham al Atlético de Madrid Y ahora está en el Newcastle Es un jugador inglés ¿Lo sabes? Lo sé Si ustedes lo saben, comenten Obvio, Obis Bueno, mis cracks Ahora Ramirín tiene que cumplir su castigo ¿Por qué ha pasado de ti? Espera ¿Qué ha pasado? Donse la plata, lo que me has dicho Lo que me has prometido De lo que te has dejado ganar Exacto, de lo que me he dejado ganar Me ha asumido todavía Ya está en tu cuenta ¿Seguro? Sí, 10 mil dólares Ya está en tu cuenta, tranquilo Ah, ya, ya Seguiremos, seguiremos Pero que no salgan luces Editor, eso no lo pones Oblígame, perro A ver, ahora sí Ramirín, por favor A cumplir tu castigo Cántame cualquier canción No te voy a pedir una canción ridícula Porque la canción que tú cantes Sé que lo vas a hacer de forma ridícula Porque es lo que eres Un ridículo Bueno, papi Esto yo no sé cantar La verdad Cuando yo canto Se va a rajar tu vídeo Tus espejos, todo Los vecinos van a llamar Me van a decir ¿Qué está pasando? ¿A quién están matando? No sé, pero es castigo Castigo y se la mire incumple ¿Vale? ¿Qué canción vas a cantar? Elegante que lo que Elegante que lo que Cume cuatro veces balones Cuatro, siete palos ne Ah, no Ne, ne No digas la palabra ne Ya, ya, ya Si no, YouTube es muy sensible A ver, a ver este vídeo ¡Uh! Se ha visto una rodilla Uy, desmonetizado El perrito se fue de casa Nunca nadie la había llamado Decía que decía Oro Que su vecino la ha pegado ¿Dónde está la c***? Espera, me confundí Así era Basta, va Ya, suficiente Estudia, sonso Bueno, mis amigos Hasta acá este vídeo De adivina el jugador Por la transferencia He ganado a Ramirín Si quieres tu revancha Quiero, quiero mis revanchas Si quieres su revancha Y que sus puntos valgan Tres por cada adivinada Dejen ahora mismo Su hermoso like Ahora sí Nos despedimos Hasta un próximo vídeo Recuerden portarse muy bien Y también suscribirse Al canal de Ramirín Que está aquí abajo En la descripción Para que puedan ver más vídeos Como este Modo carrera Fútbol sala Bromas que hace Etcétera Lo vuelvo a decir Portense muy bien Y hagan todas sus tareitas Chao mis cras Chao Es el plaf tío Vengo con Edson Ves lo que saco De mi corazón Al balón con mis versos Si apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con esto que saco